Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos No son los que me dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino de los cielos sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa Esta se derrumbó y su ruina fue grande Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que hermosa es esta lectura, este pasaje del Evangelio de San Mateo Ciertamente que la pregunta para nosotros es una pregunta retórica sobre qué edificamos nosotros nuestra vida La casa, qué significa la vida de cada uno de nosotros Cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores sobre aquellos que nosotros estamos edificando nuestra propia vida Jesús a través de estas comparaciones, a través de estas parábolas nos enseña de una manera magistrada Es el constructor, cada uno de nosotros tiene que ser ese arquitecto de su propia vida de su propia existencia Porque justamente queridos amigos, aquí está Dentro de las virtudes teologales, nosotros tenemos la fe, la esperanza y la caridad En realidad primero es la espera, la esperanza Pero esa esperanza que nos lleva también a aferrarnos al Señor Y eso es la fe Pero el peligro siempre Quedarnos simplemente en el Señor, Señor, Señor Yo estoy aferrado a ti Pero sin embargo después el tercer elemento La única que va a permanecer nos dice San Pablo Primera Corintios capítulo 13 La única que permanece es justamente la caridad Esperanza, fe y caridad queridos amigos Pero la fe nos lleva justamente a la caridad Y la esperanza nos lleva a la fe Es decir, cada uno de estos tres elementos importantes de nuestras virtudes teologales Tienen su función específica Pero sin embargo después nos vamos a lo esencial y lo fundamental que es la caridad La iglesia siempre como maestra y como pedagoga Siempre ha insistido Y en su historia nosotros vemos los grandes santos siempre con la caridad Ese hermano que necesita Ese enfermo, así tenemos, no sé, un San Camilo de Lenis Un joven, un niño que está en la calle abandonado Tenemos un Don Bosco Un pobre entre los pobres Que no tienen ya razón de vivir, entre comillas Una Santa Madre Teresa de Calcuta Uno que está prácticamente arruinando Todo lo que significa el llamado del Evangelio de Jesucristo Que es vivir en ese desprendimiento y en la pobreza Ahí nos llama un San Francisco de Asís ¿Au peixe? ¿Yajaese? O alguien que defiende la fe, ¿verdad? Con esa fe inquebrantable Un San Ignacio de los Yolás Así como Pablo mismo, ¿verdad? Pablo mismo Además de predicar, de anunciar a Jesucristo Nosotros sabemos que Pablo Casi no habla de Jesús Sino que él habla de las consecuencias del creer De la aferrarse a Jesucristo Sino que sobre todo Hijo mío, muéstrame Muéstrame verdaderamente tu vida Pero con tus obras ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida? Los vientos, las lluvias Esas son las dificultades Quiere decir que Pero aquí La palabra de Dios Hoy nos invita a edificar Nuestra vida sobre la roca Y esa roca es Jesucristo El valor supremo Pidamos esta gracia para nosotros En primer lugar Para nuestra familia Y nos dice Yo les ofrezco esta posibilidad Construyan su vida sobre la roca Que así sea Y así sea